¿Qué talleres son los que se dictan? ¿Qué más te dije? Bueno, sí, lo que tenemos siempre, digamos, tango contemporáneo, folclore, salsa, salsa también, sí, también te lo nombré. Estamos muy felices, la verdad, porque han venido mucha gente, se han cambiado algunas cosas y bueno, eso es importante. Para todas las edades, ¿no? Todas las edades, casi todos los talleres tienen todos los niveles, sobre todo niños y adultos. A adolescentes tenemos más bien folclore, que forman parte después de los ballet. ¿Hay algún receso ahora? Seguramente en las semanas estas de julio haya una semanita de vacaciones porque los chicos no vienen, entonces lo hacemos como descanso. Acomodamos los profesores, acomodamos las clases, las planillas, inscripciones y demás y volvemos a arrancar. Sí, la verdad que sí, bueno, mi nombre es Oscar, formamos parte de la nueva comisión que hace prácticamente 20, 25 días que estamos. Nos tocó hacer el locro del 25 con un éxito total, más de 460 porciones aproximadamente. Muy buena colaboración, aprovecho el medio para agradecer a todos los que colaboraron, a los padres, a los alumnos que vinieron a colaborar. Ese día, el día previo para cortar las cosas y todo, y fue un éxito total, la verdad que sí. Y nos encontramos con muchas ganas, gente nueva, gente que ya estuvo en comisiones, gente nueva. Y bueno, hay muchas cosas por ayudar, por hacer cosas. Y bueno, necesitamos el apoyo de los alumnos, de los padres, de la municipalidad, de todos para que esto salga adelante y está muy bueno, la verdad que sí. ¿A qué va a ir destinado lo que se recaudó? Lo destinado va para lo que son los chicos, los viajes, lo que es ventimenta, todo lo que necesiten los chicos para bailar. Bueno, estamos en eso, para eso ayudamos. Es muy especial, vos recién lo comentabas y le preguntabas esta cuestión de que todas las edades están aquí, se reúnen en un ámbito de mucha amistad, un ámbito social, donde se desarrolla en este caso una forma de cultura que es el ballet en sus diversas formas. Creo que hay un gran trabajo del equipo de Dirección de Cultura, Daniel Grana ha entendido el concepto claramente, la Comisión de Apoyo siempre. Felicitar también a Hernando Altamirano y ahí a toda la Comisión que hace muy poquito que está en gestión. Y bueno, este trabajo en conjunto, en forma comunitaria, nos permite desarrollarnos, mostrar esto. El trabajo que hace la Comisión es muy importante junto a la Municipalidad, por esto demanda también muchas cosas que son costosas en términos de vestuario, la representación que tiene Carlos Paz en diferentes ámbitos, mostrando su cultura, lo hace en las condiciones que corresponde. Y esto es necesario muchos insumos en un momento en donde la economía hace que estas cuestiones sean mucho más difíciles, pero siempre se logra cuando el trabajo se hace entre todos.